Hola, te doy la bienvenida a este episodio de preguntas donde comparto comentarios a preguntas que se hacen siempre recordando que te estoy hablando desde mi comprensión y entendimiento de lo que la vida me está llevando a impartir porque es lo que toca en el guión y sobre todo mi experiencia. Pero no te dejes llevar por nada de lo que aquí se dice. Tú llévalo a tu experiencia y si tu experiencia da testimonio de lo que aquí se comparte entonces eso es lo que tú compartirás también si es lo que toca en tu guión. Habiendo dicho eso, que te disfrutes el comentario de esta pregunta. Esta pregunta dice Hola Nick, otra vez estaba pensando en la información que transmites cuando hablas acerca de los condicionamientos y surgió una pregunta ¿Quién sería ese yo que tiene esos condicionamientos? Un abrazo gigante. Bueno, primero que nada lo que tenemos que recordar es que hacia donde está apuntando este mensaje es al reconocimiento de que no hay un yo. Eso es lo primero, eso es muy importante. Sin embargo, dentro del juego de las apariencias donde aparenta que hay un yo que supuestamente está transmitiendo una información a un aparente tú utilizamos simplemente el lenguaje para describir, por así decirlo el condicionamiento digamos lo que todo lo que se ha adquirido aparentemente que a su vez se le adhiere a ese yo a ese yo inexistente. Entonces cuando hablamos del condicionamiento bueno, estamos hablando de que dentro del juego de las apariencias donde aparenta que un yo supuestamente nace que en realidad lo que estamos diciendo es cuando el aparente individuo nace pues en un principio el individuo está libre de conceptos libre de creencias libre de condicionamiento dentro del juego de las apariencias y para los efectos ese individuo o aparente individuo no se percibe como individuo simplemente es uno con el todo porque no ha aprendido lenguaje no ha aprendido palabras todavía no ha desarrollado la capacidad mental de diferenciar y discernir es simplemente la totalidad misma tú ves sin embargo al cabo de par de años cuando empieza a aprender a diferenciar porque ha desarrollado esa capacidad mental pues obviamente la mamá o el papá le dice le empieza a enseñar cosas utiliza palabras para empezar a diferenciar el red esto dice esto es la alfombra esto es la pared esto es un armario estos son los zapatos y tú eres Nick en ese caso utilizando mi ejemplo entonces ¿qué pasa? lo que antes se sentía que era uno con el todo está empezando a ser condicionado a creer que es un algo separado del todo yo soy Nick esos son los zapatos eso es la alfombra esa es la pared tú ves así sucesivamente entonces el juego de lenguaje las palabras que forma parte del condicionamiento es lo que ese aparente yo utiliza para empezar a diferenciar y percibir separación en vez de unicidad que es lo que es en todo momento entonces ese condicionamiento se le adhiere a ese aparente yo ese aparente yo es un pensamiento dentro de la totalidad y todas esas diferentes palabras o conceptos son pensamientos dentro de la totalidad entonces nosotros estamos utilizando lenguaje para hacernos conscientes de que el comportamiento que aparenta estar expresándote a través de ese tú es simplemente parte de un condicionamiento que se ha adquirido a través de los años entonces ahora lo que estamos haciendo es que estamos empezando a desmantelar ese condicionamiento a raíz de reconocer la falsedad de todo pero eso no es una cosa que tú como individuo vas a hacer es simplemente una forma de decir ahora mismo tú no puedes negar tu experiencia de ser que es tu experiencia cuando supuestamente naciste antes de nacer ni siquiera había experiencia pero cuando aparenta que naces durante ese periodo de tiempo tú simplemente sientes que existes tú ves pero como no tienes ningún concepto no te sientes separado de nada ahora mismo tú no puedes negar que tú existes tú sientes la existencia pero mientras estás sintiendo la existencia la estás simultáneamente asociando con conceptos entonces cuando hay un pensamiento que dice me siento triste tú ves tú dices yo me siento triste pero no estás dándote cuenta que simplemente eso es un pensamiento un concepto que está surgiendo y en existencia que es lo que eres lo asocia y dices eso es lo que soy tú ves entonces yo soy el que tengo los problemas pero todo eso se le está adheriendo a un aparente yo que no se ha cuestionado pues entonces todo eso forma parte del condicionamiento pero no tiene nada que ver con lo que eres y aquí estamos apuntando hacia eso que las palabras no pueden describir por eso de esto no se puede hablar en ese sentido aquí tú simplemente observas la obviedad de lo que se está hablando simplemente soy despoja todos los conceptos a un lado mi Sargadatta Mahara decía yo simplemente vivo sin pensamientos o sea una mente vacía pero la gente quizá puede tener la tendencia a pensar que esto implica que no puedo tener pensamientos en realidad lo que estamos diciendo es que pensamientos puede surgir pero está vacía de interpretaciones está vacía de asociar una cosa con la otra descansando en la presencia de ser entonces eso es lo que se está recordando en todo momento que tú simplemente eres y estás descansando en todo momento en tu experiencia como ser que eso es inequívoco eso es innegable ese es tu estado natural hasta que agarras esa experiencia de ser y la empiezas ahora a interpretar adhiriéndole asociaciones adhiriéndole todos los conceptos que has aprendido que eso es lo que forma parte de tu condicionamiento por eso es que te habrás dado cuenta que en función al aparente crecimiento de diferentes aparentes yoes cada uno de ellos aparenta comportarse de una forma diferente responde o reacciona de una forma diferente al estímulo de la experiencia en función a como han sido bueno al condicionamiento a lo que se les ha enseñado a lo que han aprendido a lo que han asimilado pero en última instancia tú no eres el condicionamiento y tú ni siquiera eres eso que supuestamente está respondiendo o reaccionando en función ese condicionamiento tú simplemente eres y aquí es donde estamos descansando por eso es que repito de esto no se puede hablar las palabras apuntan y hasta que te haces consciente de que claro efectivamente simplemente soy y no es que tú como individuo te haces consciente porque no hay individuo es simplemente la experiencia de ser y ya está entonces se observa la vida como se va desenvolviendo pero no tiene un efecto significativo sobre tu paz sobre tu felicidad que eso es lo que eres tú eres paz tú eres felicidad en todo momento porque esa es tu naturaleza pero no asocies paz y felicidad con un concepto porque ahí es donde te enredas tú ves qué es lo que no te permite hacerte consciente de lo que eres los conceptos el condicionamiento las interpretaciones por eso es que cuando empezamos ahora a añadir conceptos de que la paz luce de una manera o la felicidad luce de una manera ahora estamos identificados con una aparente con un condicionamiento con un concepto con un significado que no tiene nada que ver con el espacio en el que descansas ahora mismo tú ves y tú siempre eres tú nunca has dejado de ser entonces por eso es que en última instancia todas las preguntas son distracciones porque no te percatas de que la pregunta surge a la superficie surge como un condicionamiento surge como un pensamiento entonces tú que te crees que eres individuo separado que te crees que eres esa mente lo que hace es que atrapas esa pregunta te la traes a este yo y ahora dices tengo una pregunta pero el problema es que ¿quién es ese yo que tiene la pregunta? la pregunta es un pensamiento que surge en la conciencia que surge en la totalidad que surge nada más y si se deja a un lado si no se hace nada especial de ella si no se identifica a uno con la pregunta te vas a dar cuenta que ella continúa su rumbo y ya está se deshace y tú dices pero entonces ¿cómo puedo resolver cosas? ¿cómo puedo? no te preocupes por eso porque resolver cosas no es una cosa que tú haces es lo que ocurre orgánicamente dentro del juego de las apariencias tú ves tú no tienes que preguntar el bebé no tenía que preguntar ¿cómo yo puedo llevar la boca al seno de la madre para poder ser alimentado? él no hace esas preguntas él simplemente intuitivamente se siente dirigido hacia ello y por lo tanto puede adquirir el alimento ¿tú ves? por lo tanto de la misma manera que estamos ahora siendo consciente no es que nadie se esté haciendo consciente solo que repito el lenguaje nos limita ahora mismo la vida está ocurriendo yo no tengo que preguntar ¿cómo se respira? ¿cómo yo hago para que el corazón pueda latir? yo no tengo que hacer esas preguntas eso está ocurriendo orgánicamente orgánicamente la vida me moverá a hacer o a dejar de hacer la diferencia es que no hay identificación personal y entonces pues nada la vida es un ocurrir muy espontáneo que no le está ocurriendo a nadie y se vive desde esa toma de conciencia entonces se ven los pensamientos que surgen o se perciben o como quieras llamarlo el juego de las apariencias tiene lugar el aparente yo se mueve se comunica aparente que habla con otros hace el trabajo que le toca hacer pero todo forma parte de simplemente un ocurrir muy espontáneo que no le está ocurriendo a nadie y por eso es que en última instancia vives en el mundo con una mentalidad o sea que no es de este mundo sigues viviendo tu vida normal nada necesariamente cambia salvo esa toma de conciencia cuando esa toma de conciencia tiene lugar entonces te vas a dar cuenta que sigues siendo tú ves pero no eres algo ves simplemente estás siendo y esa es la invitación eso no se puede negar tú no puedes negar tu existencia tú no puedes decir yo no existo yo no soy dentro de lo que estamos hablando no como individuo simplemente tu experiencia de ser no se puede negar entonces ahora se caen las preguntas se cae todo simplemente la vida es un ocurrir espontáneo y dentro del condicionamiento que te ha tocado vivir pues si en tu condicionamiento toca que aprendiste a hablar el idioma español pues entenderás estas palabras si en tu condicionamiento aprendiste el idioma chino por ejemplo y estás escuchando este video no entenderás lo que se está diciendo porque el lenguaje tú ves le pertenece al condicionamiento del individuo del aparente individuo sin embargo si no hubiese condicionamiento nosotros nos podríamos entender perfectamente independientemente de donde hayas nacido o lo que sea porque al no haber condicionamiento lo que hay es presencia y entonces la comunicación no es verbal la comunicación es intuitiva la comunicación ni siquiera tiene lugar entre dos porque simplemente solo hay una mente tú ves solo hay uno no hay nada más sin embargo dentro de la apariencia de que hay más de uno porque la mente está identificada con un aparente yo que aparenta tener pensamientos separados a los tuyos porque no los hay no existen pensamientos separados pero aparenta ser así porque está esta barrera que se le conoce como yo tú ves pues entonces mientras eso aparenta estar teniendo lugar estamos desmantelando completamente todo lo aprendido todos los conceptos y repito si no se están desmantelando las cosas aprendidas que son parte del funcionamiento conceptual o del funcionamiento funcional en este mundo o sea no es que una vez que esta toma de conciencia tiene lugar se te olvida como conducir el coche se te olvida como ponerte la ropa se te olvida ni siquiera lo que es la ropa se te olvida saber cómo ir al baño y para que no termines haciendo las necesidades en el piso no, nada de eso todo eso continúa como parte del condicionamiento dentro del juego de las apariencias pero nada de eso tiene un efecto psicológico sobre lo que eres porque sabes que simplemente eres entonces la vida se vive repito espontáneamente desde que te levantas por la mañana observas como ella ocurre por sí sola todo es bienvenido nada es rechazado no hay resistencia a nada el dolor es bienvenido el placer es bienvenido pero no se juzga uno como mejor o peor o bueno o malo porque ya los conceptos se han ido cayendo se ve como una experiencia muy orgánica libre del concepto psicológico que es lo que le da peso y carga a todas las experiencias siento dolor ¿qué significa esto? ¿por qué está ocurriendo esto? ¿qué me están haciendo? ¿soy una persona mala? ¿soy una persona buena? ¿por qué hizo? todo eso se cae simplemente lo que hay es ocurrir ¿ves? y ese ocurrir de nuevo cuando se está liberando el condicionamiento es muy espontáneo cuando hay dolor se observa como el movimiento orgánico tiene lugar para atender eso de la forma que sea cuando hay placer se ve como el movimiento orgánico tiene lugar que 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 bueno que se disfruta la experiencia por así decirlo pero no hace nada especial de ella no hace nada especial del dolor no hace nada especial del placer simplemente son dos experiencias que tienen lugar aparentemente dentro del contexto en el que aparentamos estar viviendo pero tienen algo en común no significan nada y eso es lo que se está haciendo despojando todo de significado y entonces hay que vives en ese espacio de presencia consciente por así decirlo eres libre tú ves entonces cuando toque que esta aparente imagen ya deje de ser pues eso sucederá muy orgánicamente y tú como no hay un tú entonces ya no hay miedo a que esta imagen desaparezca porque nunca lo fuiste tú ves simplemente eres y eso es lo que siempre se está recordando aquí es donde está apuntando todo esto así que todas las preguntas en última instancia son distracciones simplemente en un principio aparentan utilizarse como el último lugar donde la mente se esconde para sostener su sentido de identidad hasta que esto queda claro inequívoco y ahí es donde descansas en silencio ahí es donde se puede decir que descansas en paz y bueno pues esto fue lo que surgió a través de esta aparente imagen como quieras llamarlo espero que haya servido de apoyo y ahora me despido recordando que la paz sea poder de la mente para que el amor se haga evidente y ahora me despido